Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy está con nosotros el gran Ricardo Arganza. Nos hemos colado en sus aposentos, en su casa. De Castillo. Nos ha invitado. Y está con nosotros porque hoy vamos a hablar del blocking. Y él es el maestro del blocking. El dios supremo del blocking. Se me queda corto eso del dios supremo. Creo que tiene que haber algo más. Podría hacer un plan de un año de cómo aprender a dibujar simplemente blocking. Yes. Entero. Entonces, vamos a ver el blocking primero. ¿Qué es el blocking? Pues, ¿qué es el blocking? Pues, es un método de encaje, la verdad. Es el método de encaje más básico y el que mejor funciona. Por cierto, en el canal habéis visto el de... Habéis visto cómo encajar figuras con dibujo gestual. Y este, digamos que es un método un poquito todo opuesto al dibujo gestual, pero muy complementario. O sea, el otro es más por intuición, por formas. Y este es... Hay que medir mucho. Es un poquito más tedioso, pero funciona. Sí. Este nos saca un poco de la idea inicial que tenemos de dibujo, que es, pues, eso, dibujar cosas y tal. Aquí es como que tenemos que sacar un poco esa mente matemática para encontrar proporciones, direcciones, ángulos y demás. Entonces, es una nueva forma de enfocar la visión de artista de la que hablamos siempre y educar nuestra mente para ver más allá, ¿no? De lo que tenemos delante. Otra cosa importante, ya en el canal hemos hablado alguna vez sobre el tema de la cuadrícula. Bueno, ya sabéis que nosotros estamos un poco en contra, porque es como llevar esta parte matemática a un nivel extremo, porque es... La cuadrícula básicamente consiste en hacer una rejilla por encima de lo que queremos dibujar, de la foto que queremos dibujar concretamente, sirve para dibujar con foto, y luego hacer esa rejilla en las proporciones que queremos para ir trasladando cada cuadradito de la rejilla a la nueva proporción y dibujarlo. Esa rejilla a dibujo de modelo, a dibujo directo, no se podría aplicar. Sin embargo, el blocking no está matemático, nos ayuda a trabajar con esas proporciones correctas y es aplicable a prácticamente cualquier cosa que queramos dibujar, tanto en foto como en modelo desnudo en vivo o retrato en vivo o animales, caballitos y unicornios en vivo, ¿vale? Es un buen método de entrenamiento. Aunque luego no lo utilizas tanto como cuando estás aprendiendo a dibujar con blocking, te ayuda mucho a visualizar bien las proporciones. Es un muy buen entrenamiento y luego al final es complementario del resto de los otros métodos. Es algo que siempre tienes como recurso que puedes utilizar, sobre todo eso cuando tienes que encajar lo más difícil que es algo que tienes delante. Cuando estás dibujando en memoria no tiene mucho sentido, pero funciona muy bien. Y se basa mucho en medir. Es una de las cosas que hay que explicar antes. Que vais a ver siempre a la gente que dibuja del natural, midiendo con el lapicito, las proporciones, las direcciones y tal. Que es en lo que se basa el blocking, ¿vale? Es algo que hay que tener en cuenta siempre. Entonces, si quieres empezamos. Sí, vamos a ver con un ejemplo directamente cómo aplicamos estos conceptos del blocking. Vamos a utilizar esta foto de nuestro modelo de referencia. Y nada, ¿por dónde se empieza? El enbloque no es solo un método de dibujo, sino que también es un método muy bueno de aprendizaje que nos va a ayudar a poder calcular mucho mejor las proporciones. Y se basa sobre todo en medidas aproximadas y medidas proporcionales. ¿Por qué hablamos de medidas proporcionales? Muy fácil, porque cuando buscamos una proporción, por ejemplo, la mitad de un dibujo, da igual que tu dibujo tenga 10 centímetros o 10 metros. La proporción siempre va a ser la mitad. En un caso 5 centímetros y en otro caso 5 metros. Pero la mitad siempre va a estar en la mitad. Y lo mismo ocurre con los cuartos, los octavos y algunas líneas que vamos a ir trazando si tenemos bien en cuenta la dirección. Dicho esto, os lo voy a explicar de forma práctica, que es como mejor se entiende. Y lo primero que quiero saber en mi dibujo es cuál es la medida proporcional del alto por el ancho. Porque yo voy a enmarcar mi dibujo entre estos puntos que estoy trazando. Mejor dicho, entre estas rayas. Y lo primero que tengo que hacer es empezar por la medida más pequeña. Es decir, en este caso veo que es más ancho que alto, así que voy a comparar la medida del alto por el ancho. Lo voy a hacer con el lápiz. Vosotros tenéis que hacerlo también de forma aproximada. Y como yo ya lo tengo calculado de antes, para que esto no se haga muy largo, sé que esta medida de aquí es igual a esta medida de aquí. Con lo cual voy a calcular más o menos, y a ojo, porque cuando estamos trabajando de fotos se puede hacer de otra manera, pero cuando estamos trabajando en el natural no. Voy a calcular a ojo qué medida va a ocupar mi dibujo en el papel. En este caso en el lienzo digital. Y sé que más o menos me está pillando por aquí, porque lo estoy midiendo con el lápiz. Es súper fácil. Muy recomendado, por cierto, como ya he dicho, cuando dibujamos del natural. Sobre papel es menos difícil. Vale, ahora voy a calcular una medida que no puede fallar, que es la mitad. Y yo sé que la mitad de mi dibujo pilla por aquí, por la mitad del hocico del perro, de la trufa que se llama. Así que trazo esa misma línea en mi dibujo. Y ya sé dónde va a ir la nariz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues hacer lo mismo con una línea horizontal. Lo mido con mi lápiz, para ver si me he equivocado, y sé que se me ha quedado un poquito más alto. Bueno, la mitad más o menos está por ahí. La mitad de mi dibujo aproximadamente está aquí. Así que ya puedo empezar a situar la trufa, la nariz. Voy a buscar otras medidas que me van a ayudar un poquito más. Porque yo sé que mi dibujo se tiene que quedar dentro de esta figura, este cuadrado imaginario, que sería más o menos esto. No lo vamos a trazar, no nos hace falta. Y que enmarcaría el tamaño máximo de nuestro dibujo. Así que voy a buscar, por ejemplo, las medidas de un cuarto. Igual que la mitad, son medidas proporcionales, que no nos van a engañar. Y lo voy a trazar tanto en vertical como en horizontal para orientarme. Normalmente, si no necesito estas medidas, no las trazo. Porque lo único que hacen es estorbar un poco visualmente. Pero en este caso, para que lo veáis claramente, lo voy a hacer. Y voy a trazar lo mismo en mi papel. Este es el momento en el que siempre decimos que dibujar con blocking o en bloque se parece un poco a la cuadrícula. Pero solo se parece, no tiene nada que ver en realidad. Vale, ¿qué tengo situado en estos cuartos? Bueno, pues tengo en un lado la comisura de la boca que voy a tener aquí. Ya es algo en lo que tengo para apoyarme. En el otro lado, la comisura de la boca no pilla del todo en la mitad, pero casi. Con lo cual, yo sé que va a venir por aquí. Las medidas aproximadas también nos valen. Y aquí va a ser la zona donde empiece la sombra de la lengua. ¿Vale? O la curvatura de la lengua. Lo cual ya me va a ayudar a situar también todas esas cosas. El número de líneas que tenéis que hacer depende de la complejidad del dibujo. En este caso, no es muy difícil, así que yo voy a trazar poquitas líneas, pero sí voy a ir buscando pues algunas referencias. Por ejemplo, para situar los ojos, si prolongo la línea de un cuarto para arriba, pues me da el borde aproximado de los ojos, lo cual me va a ayudar a situarlos. Y si esta línea horizontal la prolongamos también, una línea de un cuarto, del cuarto de la parte de la mitad superior, voy a tener aproximadamente por donde pasa la mitad de los ojos, un poquito más abajo. Con lo cual, yo sé que el ojo más o menos va a quedar ahí y el otro va a quedar aquí. Si vuelvo a dividir este cuarto en lo que sería en este caso un octavo, ya os digo, solo si necesitáis hacerlo, si no son demasiadas líneas y en muchas ocasiones pues no os va a hacer falta, lo único que, bueno, lo podéis hacer por aseguraros, pero ya llega un momento en el que tenemos suficientes líneas como para apoyarnos, en este caso lo quiero ejemplificar de otra manera, pues ya sé que el ojo me va a quedar aproximadamente aquí. Como ya tengo bastantes referencias tampoco quiero ponerme demasiado serio con la altura de los ojos y demás. Ya de forma aproximada lo puedo situar. Si este primer cuarto de la mitad superior lo vuelvo a dividir, me da la parte de arriba de los agujeros de la nariz o de la trufa. Lo sitúo ahí y ya sé que en estas líneas entre los cuartos y los octavos tengo que situar más o menos los agujeros y ahí ya sí me puedo poner un poco a hacerlo de forma aproximada. El hocico va a llegar un poquito más arriba. Ya no voy a medir porque serían demasiadas medidas y ya no me hacen falta una vez que tengo estas divisiones por lo general hacer cuartos y octavos ya es suficiente pero todo esto me ayuda a situar la nariz. Lo mismo me ocurre si divido otro cuarto en el primer cuarto inferior. Si divido, perdón, un octavo. Me da la parte de arriba de la boca. Ya trazando solamente pequeñas líneas que ya puedo ir relacionando con otras partes. Por ejemplo, sé que la línea de la curvatura de la boca me va a quedar en la mitad del agujero de la nariz. Ya tengo muchas referencias que me ayudan. El caso es ayudarse con todas estas cosas para que cometamos los mínimos errores. Veo que la comisura de la boca en ambos casos me queda más o menos a la altura de la base del hocico o la trufa. No voy a marcar tanto las líneas ya lo tengo hecho a ojo porque sé que luego resulta muy confuso pero podéis poner todas las referencias que necesitéis. Este punto de aquí que es donde se cruza esta línea y esta línea me da el borde de la comisura de la boca. Como veis vamos buscando referencias de una forma muy fácil que nos está ayudando a situar el dibujo de manera muy eficaz. Lo mismo con la lengua. Quiero saber si prolongo esta línea si coincide con el borde de la lengua y casi es así con lo cual teniendo esta referencia veis que la línea no la trazo solo en la parte que me interesa. Saliéndonos un poquito tenemos la lengua que va a llegar casi hasta abajo. Otra cosa muy importante es trazar las direcciones que nos interesan. Si tenemos el punto de origen de una dirección y le damos la inclinación adecuada el punto final va a estar bien también. Así que voy a hacer la parte de arriba de la cabeza. Si prolongo esta línea que me va a ayudar mucho la línea que pasaba por delante de los ojos que era si no me equivoco un octavo veo que ahí empieza más o menos esta curvatura en los dos lados de la cabeza y luego la oreja se curva un poco más. Vale. Pues si yo respeto esa curvatura que es muy horizontal en cada uno de los dos lados voy a saber que tengo más o menos por ahí una línea que me va a ayudar mucho a situar ciertas cosas. Este punto por ejemplo que es el punto donde empieza la curvatura mayor de la oreja veo que me va a quedar más o menos donde tengo la base de los agujeros de la nariz más o menos. Recordar que ya estoy trabajando de una forma muy aproximada pero que al tener bastantes referencias pues parece que la cosa está bastante exacta. Dicho esto es la oreja de un perro quiero decir que nadie va a ir a medir si la oreja está exactamente en ese sitio o no está en ese sitio así que con la inclinación que más o menos vemos que tenemos en el dibujo pues podemos sacar todas estas medidas. Ahora totalmente a ojo voy a trazar esta línea de aquí por cierto se me ha olvidado deciroslo pero es muy importante que utilicéis líneas rectas porque nos engañan bastante menos y viendo hasta dónde llega comparando unas medidas con otras la oreja que llega casi a la altura de la boca ya veis pues oye ya tengo mis referencias y tengo unas líneas que me van a orientar perfectamente voy a hacer la oreja del otro lado pero antes voy a trazar una línea con esta inclinación totalmente a ojo porque ya tengo muchas referencias que me va a dar la inclinación exterior de la boca y lo mismo voy a replicar en el otro lado también me estoy fijando en los espacios negativos que es algo de lo que hemos hablado en mi canal si lo visitáis pues vais a ver mucha información y ya empiezo a trazar alguna línea del cuello por ejemplo si trazo un octavo aquí me va a dar este pliegue de la oreja que también me puede ayudar y me puede servir de referencia esto me ayuda también a trazar esta otra línea ya que tengo el origen y el final y a situarla perfectamente y ahora saliendo de esta línea pues ya me es muy fácil trazar la inclinación de la oreja que se queda un poquito más alta que la otra y aquí ya puedo con todas estas líneas empezar a dibujar figuras un poco más sueltas ya puedo empezar a dibujar de forma un poco más gestual como veis tengo la cabeza encajada y ahora sería solo cuestión de ir refinando el dibujo pero ya tengo todas las medidas correctas ya sé que las cosas están en su sitio y que no me voy a salir ni de la proporción ni del tamaño ni me va a quedar mal el dibujo ¿cuándo tenéis que empezar a dejar de utilizar las líneas rectas? pues cuando veáis que ya dibujando con curvas y con un poquito más de soltura el dibujo os va a salir bien yo ahora voy a retocar un poco más este dibujo lo voy a dejar hecho a línea sin mucho sombreado solo para que veáis que el encaje encaja valga la redundancia perfectamente porque entiendo que cuando se ve el dibujo así con un encaje que no tiene ningún sombreado y con estas líneas rojas pues no se ve si está exacto o no pero vais a ver que todo coincide perfectamente lo que voy a hacer es bajar la opacidad de esta capa que he estado haciendo que es la forma que trabajaría si lo hiciera con un lápiz de forma tradicional o si lo estuviera haciendo para mí aunque fuera de forma digital yo marcaría mucho menos estas líneas las dejaría solo como indicación cuando ya empezase a hacer el dibujo ahí sí las marco de verdad yo lo he marcado mucho porque si no cuando estáis viendo el vídeo en pantalla pues no se aprecia nada vale así que voy a acabar este dibujo lo vais a ver acelerado pero lo que os tenéis que quedar que es muy importante es que teniendo estas líneas de guía ahora corro muy poco riesgo de equivocarme y si me he equivocado en alguna de las medidas proporcionales que hemos estado usando pues puedo hacer pequeñas correcciones que no se van a notar porque ya tengo muchas referencias muy útiles en el dibujo pues nada chicos esperamos que os haya sido muy útil estos nuevos conocimientos ponerlos en práctica y lo más importante si os mola el blocking si queréis practicar y profundizar en vuestras habilidades dibujibles sobre todo si os gusta el retrato recordad que tenemos un curso de retrato realista supremo hecho por el gran Ricardo Arganza en el que de hecho me dibuja a mí el triste jaco del bueno y donde se aplica blocking y muchas otras técnicas de dibujo realista para un retrato espectacular el mejor retrato que me han hecho en mi vida y que además por haber llegado hasta aquí y haber visto este vídeo hasta el final y haberme dejado un buen like vais a tener un código de descuento que os regalamos del 50% durante la próxima semana dos semanas ¿qué hacemos? vamos a dejarlo dos semanas vamos a ser generosos luego ya no sirve así que no se lo piensen mucho señores vais a tener el link al curso en la descripción el código aparecerá aquí en pantalla y si además del curso queréis entrar a una comunidad super top de dibujantes tenéis el PRO que también estamos ahí cada semana corrigiendo dibujos diciéndoos en qué estáis fallando para que de un dibujo a otro solucionéis todos vuestros problemas y nos tenéis tres años cometiendo errores errores que se podrían solucionar en cuestión de segundos así que lo dicho nos vemos en un próximo vídeo y en su canal que va a estar en la descripción que vídeos muy guapos sed buenos chau 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 chau